Y también fuiste vinguera erótica. Ah, sí, sí. De aquellas yo ya quería... De aquellas yo ya quería ser vedete. Yo siempre he querido ser... O sea, tú me dices, ¿qué te hubiese gustado ser? Yo quería ser Norma Duval en el Foliverge. Sí, chica, ¿qué quieres que te diga? Muy mariquita desde siempre. Entonces, como yo sabía que aquello no iba a ser, primero, porque no era Norma, segundo, porque el contexto tampoco era, y tercero, porque el mundo de la revista, que es un mundo que a mí me apasiona, pues ya no está. O sea, ya no está tan... De moda. El Molino, te quiero decir. No hay esa cultura que había entonces. No hay esa cultura, por desgracia, de esa revista tan bonita que hemos vivido en España, que es maravillosa, Tania Doris, Telia Gámez. A mí eso me flipa. Entonces me hice travesti. Claro. Y entonces conocí a una señora de Murcia y me recorrí todos los pueblos, por pequeños que fueran, con un bingo, y yo decía, pues imagínate, el 13, que me crece. Así. Rimas. Rimas con todos los... O sea, me sé rimas con todos los números y lo repito, ¿eh? ¿En serio? Si queréis hacerme una prueba... Por favor, yo quiero hacer una prueba. Un pitidito. Un pitidito. Un pitidito. Que salgan las hormigas. Un pitidito. Un pitidito. Una prueba. Un pitidito. Una prueba. Oye, se me ve anchísimo. ¿De qué número a qué número? Cariño... Venga, el 43. ¿Puedo decirlo? Sí. Me la mete Andrés. Claro, pero... Vamos a decir tres. Vamos a decir tres y paramos. No. A ver, panaca. Dos más, dos más. Venga, va. ¿Panto es de este palo, no? Sí. Vale, vale. Me sabe mal que esto es infantil. No pasa nada. No es infantil. Esa es muy, muy fácil. Meneámela que llueve. Es que no quiero... Pero dila bien. Meneámela que llueve. Eh, mate. Vale, lo vamos a dejar en dos. Ya está, ya está, ya está. Vamos a dejar en dos. Ya está, por favor. Entonces, el bingo era un bingo normal y corriente. Lo único que en vez de dar dinero, pues repartíamos vibradores de todos los tamaños. Tenía uno de dos puntas que daba hasta miedo. Era una cosa así. Entonces, claro, tú llegabas al pueblo, que yo de aquellas copiaba, le copiaba a todos los monólogos a Antonio y San Juan, y yo llegaba y decía, mi nombre es Cobadonga, y no me llaméis Coby porque no soy ni perra ni mascota. Claro, con 17 años, con los vestidos y las joyas de mi madre, que mi madre se llevaba un mosqueo. Sí. Claro. Pero bueno, tu madre sospecharía que te gustaba... Uy, bueno. O sea, es que eso fue muy fuerte. Yo es que he sido siempre muy mariquita. Ya. Y no me ha importado hacerlo, te quiero decir. Pero en mi casa como que les pillo de nuevas. O sea, yo el día de mi comunión, el día de mi comunión, yo tengo el vídeo en este salón de boda del que estamos hablando, cantando por Mónica Naranjo. Cari, en el escenario donde... El día de tu comunión. Ahí estás. Mira la foto. Cari, ¿cómo es? Pero ¿de dónde habéis sacado esto? Yo lo sé. Ay, la madre que me parió. Claro, que mi madre me hizo tomar la comunión un año antes porque me dijo, tú tienes que tomar la comunión un año antes porque eres muy grande y si no vas a parecer un novio. Claro, yo le sacaba una... Pero es que estás tomando la comunión pero eres casi de alto. Mis compañeros me llegaban a mí por aquí. Claro. Entonces, claro, dijo, un zamarro, tú lo tienes que tomar ya. Ya, ya, ya. Y entonces, claro, te quiero decir, en esa expresión artística mía de tan mariquita, de todo tal, luego mi padre, cuando yo salí del armario, que también salí con 16, ahí tenía, no me acuerdo, 11 años creo que es. Entonces, me dijo, es que yo pensaba que tú ibas a ser un chico fino. Y tan fino. Y tan fino. Te quiero decir. Les vino fatal. Me da mucha pena. No me gusta hablar de ese tema porque no, porque yo soy muy sincero. Entonces, como solo me gusta decir verdades, no me gusta hablar de ese tema. Entonces, no les vino nada bien. Bueno. Y yo con el tiempo los he entendido. Pero bueno, chica, luego ya, pues, haces entender y... Y en parte, no es que me alegre de que me fuese tan mal, porque me fue muy mal, pero haces todo el rato ya, tu vida se convierte en demostrar. En demostrar que lo malo para ellos, lo que es malo para ellos no es tan malo y que no pasa nada. Y que a ti te hace feliz. Sí, bueno, eso ya está en otro plano. Pero que no es tan malo y que no pasa nada. Y a toda esa gente en su casa que esté pasando por una situación compleja, pues, mucho ánimo y mucha paciencia. Y, sobre todo, que el tiempo lo cura todo y que no hagan cosas que luego se puedan arrepentir. Que muchas veces, pues, en ese momento de tal, haces cosas y luego las cosas cambian con el tiempo, con los años. Tus padres entienden, tú ya maduras. Sobre todo que, con la complejidad de la juventud, que intentes razonar un poco y decir... ¡Oh! ¡Aplausos!